y el partido más incómodo en la segunda parte aprovechado si es verdad que la primera parte hemos hecho bueno nuestro modelo de juego hemos generado ocasiones como tú dices yo creo que nos ha faltado materializar esas ocasiones quizá matar el partido en ese sentido y bueno y en esta categoría es así cuando perdonas las que tienes y vas a la segunda parte ellos están ya más sólidos en esa segunda parte y a nosotros pues sí que nos ha costado quizá un poco más el balón el equipo está un poco más desordenado y bueno al final si os vais con la sensación de haber tenido una oportunidad de ganar un rival directo o visto lo que estáis por uno al punto a ver es verdad que nosotros siempre salimos a por los tres puntos y nuestra idea obviamente era por los tres puntos pero visto cómo se ha desarrollado el segundo tiempo bueno veíamos que la cosa se ponía difícil pues al final vas y dices bueno pues con este punto ya nos vale pero claro es verdad que tampoco nos podemos conformar con eso así que vamos a seguir trabajando para la siguiente semana sacar nuestros puntos ya la última actitud individual volvías a la titularidad después de haber entrado más de recursivo en Riazor y bueno haber desaprovechado esas ocasiones no sé cómo te has visto bueno es verdad que hay días que estás más acertado otros que no el fútbol es así al final lo que yo tengo que hacer lo que está en mi mano si la semana pasada no estuve acertado pues bueno seguir trabajando esta semana he tenido la oportunidad yo creo que bueno ha habido cosas que he hecho bien otras que se pueden mejorar obviamente pero bueno seguir ahí trabajando y bueno siempre estar disponible para ayudar al equipo y si el mister quiere tirar de mí pues ahí está entiendo que es importante eso no ver que fallas un partido tienes un mal partido pero sigues teniendo la confianza y vuelves a la titularidad y bueno más o menos completas un partido aceptable si claro al final esto es así habrá partidos donde te sanas cosas bien y no eres aquí la estrella de nadie y cuando no aciertas tampoco eres aquí el villano entonces bueno un poco saber que entender que yo me encuentro bien en el campo en líneas generales y seguir por ahí vale muy bien muchas gracias